Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan al responsable de homicidio en Agua Caliente, Chalatenango. El día sábado 10 de diciembre la Policía Nacional Civil registró un homicidio en Agua Caliente, Chalatenango. Se desconoce el motivo por el cual los responsables quienes ya han sido capturados le quitaron la vida a la víctima. El crimen fue resuelto inmediatamente por las autoridades. Capturaron a cuatro responsables. El hombre que le quitaron la vida ha sido identificado como Gustavo Aguilar Paz de 35 años. La Policía Nacional Civil informó que los implicados ante dicho hecho fueron capturados de inmediato. Y han sido identificados como José Ismael Figueroa, Gloria Lisset Palacios, Jonathan Felipe López y Juan Flores. Ahora tendrán que responder ante los tribunales y pagar por los delitos cometidos. Como ya saben amigos y amigas aquí en El Salvador ahora los asesinos y se buscan y se hallan ya que ahora la policía ya trabaja más que antes. Antes los policías aquí en El Salvador no hacían nada para capturar a los delincuentes. Ahora estos pandilleros los buscan aunque no tengan tatuajes ni uno solo. Aunque no parezcan pandilleros simples vagos de las calles siempre los capturan y los investigan. Estos pandilleros de Chalatenango han demostrado ser malos mataron a un militar en ese lugar. No estoy seguro si ya capturaron a los verdaderos responsables de este hecho violento en El Salvador. De lo que si es seguro es que estos cuatro son los responsables de matar a este hombre de 35 años. Aquí en El Salvador estos mareros han hecho masacres. Es por eso que el gobierno los busca para meterlos a la cárcel. Son redadas de pandilleros las que se están haciendo así como las que hacía migración en Estados Unidos. Hasta aquí la información muchas gracias por ver mi video. Buta seguir con más información amigos y amigas. Cerco militar Soyapango hayan armas ocultas en una tubería de desagüe. Como parte de las acciones de cerco militar en Soyapango este lunes fueron halladas armas ocultas en una tubería de desagüe. El ministro de defensa René Francis Merino Monroy indicó que estaban siendo utilizadas en contra de la población honrada. Asimismo el funcionario detalló que las dos escopetas fueron encontradas tras una denuncia ciudadana. Monroy agregó que las escopetas fueron encontradas cerca de donde fue ubicado un terrorista. El pasado 4 de diciembre por lo que no se descarta que hayan sido utilizadas por este. Así es a los pandilleros lo que les gustaba. Quien es salvador es desposolarle la cabeza a las personas. Muchos defienden a los pandilleros sabiendo todo lo que han hecho en nuestro país sin vergüenzas. Así les dijo el presidente Nayib Bukele. Algunos periodistas como la revista Factum, el diario de hoy y la prensa gráfica. Han criticado al gobierno por sus acciones en contra de los pandilleros. Tal vez les gustaba hacer dinero con las historias que contaban de estos pandilleros o los documentales que hacían. Estos pandilleros eran unos sádicos, hacían pedazos a la gente, violaban y asesinaban aquí en El Salvador. Algo peor que eso descuartizaban personas. Ahora se está viendo el cambio aquí en El Salvador. Estos delincuentes todavía preguntan que si por qué los capturan y por qué más va a hacer. Todos estos crímenes que estos delincuentes hicieron en el pasado no se van a quedar impunes. Tienen que pagar por sus delitos en vida el presidente Nayib Bukele ni Dios los va a perdonar. El presidente Nayib Bukele ya lo dijo que él no está actuando, solo está actuando con la ayuda de Dios. Y va a hacer todo lo posible para que estos mareros desaparezcan de El Salvador aunque los tengan que eliminar. Lo mejor es que se entreguen y no se enfrenten a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional Civil. Eso les dijo. Vota a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Un gatillero sicario del barrio 18 fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil. La tarde de lunes se trata de Lucio Daniel Gómez Ruiz. Quien también es conocido dentro de la estructura de la facción sureños con el alias de Koyak. La Policía Nacional Civil aseguró que la función de este terrorista dentro de la pandilla era de acabar con la vida. De todas las personas que ordenaba su estructura, así mismo la policía indicó que Ruiz cuenta con antecedentes por privación de libertad, extorsión, amenazas y organizaciones terroristas. De acuerdo con la policía será procesado por agrupaciones ilícitas y le esperan varias décadas en la cárcel a este peligroso criminal. Este es uno de los pandilleros encargados de matar aquí en El Salvador. Les dicen gatilleros porque ellos le quitan la vida a las personas sin razón alguna. Solo esperan la orden de sus palabreros para matar a las personas porque no pagan la extorsión. Ya son miles de estos gatilleros los que ha matado la Policía Nacional Civil o los han mandado para el hospital. La mayoría de estos gatilleros están en las cárceles pagando por todos sus crímenes. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador, amigos y amigas. Cae miembro de la 18S en Cerco de Soyapango, elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, Fáez. Ubicaron a un miembro de la 18S en Soyapango, el cual fue detenido y entregado a la policía. Se trata de Moisés Rodolfo Cardoza, quien es un integrante de la Clica TLS, la cual delinquía en la zona. No dejaremos que los pandilleros vuelvan a causar terror en la población. Indicó la Fáez en sus redes sociales la captura de dicho sujeto. Es posible gracias al Cerco Soyapango que ejecutan las autoridades. Voy a seguir con otra noticia, amigos y amigas. Nadie está por encima de la ley. Capturan a fiscal por extorsión. La Fiscalía General de la República dio a conocer la mañana de este martes la captura de Edwin Oswaldo López Portillo, quien se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Patrimonio Privado de la Oficina de San Salvador. De acuerdo a las autoridades, López Portillo es señalado de extorsión debido a que se valió de su cargo como fiscal para exigirle a un ciudadano 5 mil dólares a cambio de conseguir que no fuera procesado por el delito de extorsión. Cuando la víctima estaba reunida con los investigadores, ellos escucharon una llamada telefónica. Con las exigencias del entonces fiscal, luego de una conciliación, la víctima pagó a López la cantidad que le pidió. Y ahora sí será procesado por extorsión. Repito, nadie está por encima de la ley. Se castigará a quien sea que se aproveche de su función como servidor público. Dijo el fiscal general Rodolfo Delgado tras la captura de este delincuente. Hasta policías se están capturando en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y ustedes lo pueden ver en mis noticias. Este gobierno no va a dejar que hayan delincuentes adentro de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía. Todos estos corruptos están cayendo en el plan control territorial y el régimen de excepción. Ni los fiscales se están salvando. Querían aprovecharse de que eran fiscales. Ahora en este gobierno del presidente Nayib Bukele, nadie se va a aprovechar de la población honrada. Este delincuente estaba actuando como un pandillero y estaba exigiendo la mal denominada renta. Vota a seguir con más información amigos y amigas. Jason Obdulio Renderos, de 21 años, integrante de la Fuerza Armada, fue encontrado sin vida. En el kilómetro 54 de la calle que conduce a San Luis la Herradura, la víctima se encontraba destacada. En el destacamiento militar 4 de San Francisco, gotera fácil que fue atropellado. Esta es una muerte misteriosa, posiblemente a este militar lo mataron los pandilleros. Tal vez lo miraron a la orilla de la calle y le echaron el carro encima para atropellarlo. Ya son varios los policías que han muerto en accidentes de tránsito atropellados. Estas muertes tienen que ser investigadas por la Fiscalía General de la República. Ellos se encargan de investigar estas muertes misteriosas. El presidente Nayib Bukele no quiere que ningún crimen quede impune en El Salvador. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video.